Martes 4 de septiembre del 2018. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la primera carta a los Corintios del capítulo número 2. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender porque son cosas que sólo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre, iluminado por el Espíritu, puede juzgar correctamente todas las cosas, y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso, dice la Escritura, ¿quién ha entendido el modo de pensar del Señor como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Palabra de Dios Salmo responsorial del Salmo número 144 El Señor es justo y bondadoso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es justo y bondadoso. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. El Señor es justo y bondadoso. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino, Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es siempre fiel a sus palabras, y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza, y el agobiado alivia. El Señor es justo y bondadoso. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, del capítulo número 4. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte, ¡Déjanos! ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús, Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? ¡Sé que tú eres el Santo de Dios! Pero Jesús le ordenó, ¡Cállate y sal de ese hombre! Entonces, el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros, ¿Qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y éstos se salen? Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor Queridos hermanos, que la paz de Cristo esté en sus corazones. Les recuerdo, el hombre fue creado para conocer amar y servir a Dios. Y todas las demás cosas existen para ayudar al hombre a alcanzar este dicho fin. En la primera lectura de San Pablo a los Corintios, nos damos cuenta que San Pablo quiere asegurarse que tenemos algo muy claro. Empieza la lectura San Pablo haciendo una distinción muy clara y fuerte entre el Espíritu del hombre y el Espíritu de Dios. El Espíritu del hombre conoce al hombre porque está dentro de él y por lo tanto habla del hombre. El Espíritu de Dios conoce a Dios porque está dentro de él y por lo tanto habla de Dios. Esto es para decirnos que cada uno habla según de quién es y de lo que es y conoce y por lo tanto de eso es de lo que habla. Después de hacer esta distinción y aclaración muy precisa es entonces que nos dice que nosotros no hemos recibido cualquier Espíritu. Él dice claramente que no hemos recibido el Espíritu del mundo sino que hemos recibido el Espíritu de Dios y esto es para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. ¿Qué nos ha otorgado el Señor? ¿Qué gracias nos ha otorgado Dios? Nos ha otorgado unas gracias tan tan grandes tan sublimes que sobrepasan la sabiduría y el conocimiento y entendimiento del hombre que nos tuvo que haber dado su propio Espíritu para que podamos empezar a conocer y comprender lo que el Señor nos ha dado. Pasa entonces a decirnos que hablamos de estas gracias no con palabras aprendidas de la sabiduría humana sino aprendidas del Espíritu con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. ¿Cómo es que podemos hacer esto? ¿Cómo es que podemos tener una sabiduría que sobrepasa la sabiduría humana? Porque hemos recibido el Espíritu de Dios ¿Y dónde habita el Espíritu de Dios? En Dios mismo y este Espíritu de Dios nos es dado para recibir una vida nueva una vida que sobrepasa la vida humana sobrepasa la vida terrestre es decir la vida misma de Dios no recuerdo ahorita cuál es el padre de la iglesia que lo dijo me parece que fue San Agustín pero que dijo Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios para que el hombre pudiera participar porque Dios quiso hacer al hombre partícipe de su mismísima vida bienaventurada en este pedacito de la carta pareciera que San Pablo les está diciendo esto esto de haber recibido el Espíritu de Dios como para animarlos como para hacerlo sentir bien como para darles una palmadita en la espalda y decir miren el Espíritu Santo que han recibido sin embargo esto no es lo que está haciendo San Pablo si seguimos la lectura nos daremos cuenta que de hecho les dice tal cosa muy clara para llamarles la atención básicamente en los versículos siguientes a los que leímos el día de hoy San Pablo les va a decir a los corintios que aunque han recibido este Espíritu de Dios no se comportan de tal manera entonces en realidad San Pablo les hace esta aclaración para decirle miren nada más el Espíritu que han recibido y miren nada más cómo se comportan bueno como eso será la lectura del día siguiente quedémonos con la lectura de hoy aunque San Pablo quiera hacer la aclaración para después llamar la atención lo que nos dice sobre haber recibido el Espíritu de Dios es verdad cada uno de nosotros cada bautizado ha recibido el Espíritu de Dios y no el Espíritu del mundo esto me hace llegar al Evangelio quieren ver ustedes un ejemplo de a qué se refiere San Pablo cuando dice que hemos recibido el Espíritu de Dios cómo se ve esto en una persona pues no tenemos que ver a otro lugar que al mismísimo Jesús qué es lo que hace Jesús ante el endemoniado y ante el pueblo en sus enseñanzas de los sábados bueno pues todo aquel que guíe su vida puede ver esto como un ejemplo de lo que posiblemente podrá hacer además que no dijo Jesús que incluso más cosas más grandes podríamos hacer Jesús hermanos hermanas vivía en el Espíritu de Dios Jesús poseía el Espíritu y la sabiduría de Dios y por lo tanto todos los que lo escuchaban y lo veían quedaban asombrados con sus palabras y con sus acciones díganme si no es eso lo que escuchamos en el evangelio de hoy dice el evangelio todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad y también decían que tendrá su palabra porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen nosotros no no jamás debemos de buscar asombrar a los demás con nuestras palabras y acciones esa no es nuestra meta nosotros de hecho no debemos de andar buscando reacciones de las demás personas en ese aspecto que no digan nada de nosotros nuestro objetivo debe ser el dejarnos guiar por el espíritu de dios el cual ya existe en nosotros que dicho espíritu de dios anime todo nuestro ser y por consecuencia nuestras palabras asombrarán a las personas porque hablaremos de la verdad del amor de la paciencia del perdón hablaremos de los valores que rigen el reino de dios y también haremos las acciones del espíritu de dios díganme ustedes dónde encontramos eso hoy en día entonces nosotros no debemos de andar buscando el asombrar a los demás pero el día que vivamos según el espíritu de dios por simple novedad los demás se sorprenderán porque ante los demás nuestro hablar y nuestro comportar será algo nuevo algo diferente algo distinto del espíritu que rige al mundo hermanos los invito a tomar conciencia del gran don que tenemos dios nos ha dado su mismo espíritu para que vivamos según dicho espíritu que el espíritu de dios entonces nos ayude primero que nada a conocer mejor a dios a cada vez cada día cada oportunidad cada momento ir conociendo mejor a dios para poder entonces amarle quien conoce a dios le ama quien conoce a dios le ama porque ante dios no hay otra ante el conocimiento de dios no existe bueno existen dos reacciones posiblemente una o amas locamente a dios o lo matas como hicieron con jesús porque no lo soportas pero para nosotros el conocer a dios se va a significar amarle más amarle con todo nuestro corazón y por lo tanto una vez que amemos a dios nuestro deseo será servirle sin ninguna reserva servirle totalmente entregarle todo toda nuestra vida nos quedamos entonces y caminamos en este día conscientes del espíritu de dios que vive en nosotros el espíritu de dios que hemos recibido en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén chú te la Amo Jesús Yo te bendigo Jesús Yo te exalto Jesús Yo te adoro Yo te adoro Oro Jesús Solo tu vives Y reinas Para siempre Muriendo en la cruz Resucitaste Para salvarme Porque solo tu vives Y reinas Para siempre Muriendo en la cruz Resucitaste Para salvarme Música 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 Tú me sanas Jesús Tú me perdonas Jesús Tú me amas Música 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 Tú me abrazas Música Música Jesús Música Música Que solo tu vives Y reinas Y reinas Para siempre Música Música Muriendo en la cruz Resucitaste Para salvarte Música 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 Y murió en la cruz, resucitaste para salvarme